Si te dijeron que anduve pagando la madrugada y que de pronto un recuerdo me iluminó la mirada Sabes que estaba hablando de ti porque aunque no diga nada Sueño contigo, sueño contigo cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo Por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo Si te preguntas que pienso cuando me ves distraído Cuando te miro en silencio y sin querer me sonrío Sabes que siempre se trata de ti porque despierto dormido Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, por donde quiera que sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo, 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 sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo CC por Antarctica Films Argentina